Hola, muy buenas, os quiero presentar mi nueva guitarra hecha por el magnífico constructor Antonio Álvarez Bernal. La verdad es que estoy disfrutando con ella porque suena súper flamenca, tiene un sonido de mucha calidad y es muy cómoda de tocar. No encuentro mejor manera de presentárosla que os voy a decir unos cachitos por bolería, ¿vale? Espero que os guste. Mi niño burro tiene que joder, que le han dado, que toma y que lleva, un pantalón de alunar y que da, la moza le comea, la moza le comea, y que la moza le comea. Si no lo partió de la nombra, hablarás de tu amor, seguro que nombraría mi sufrimiento y alor. Gracias. 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 Gracias.